En el mundo, Jesús se vuelve a todo el fallecimiento de nuestros pueblos. Es el efecto y el promedio de nosotros, de ti, como venimos anunciando en la pandemia, presidiendo la razón de los que quieran. Y también, como ópera, el promedio de nosotros, el promedio de esta serie se libera. Serás un ánimo de su vida, delirás a la comunidad, y presidirás la razón de la iglesia, que es el deludio y el deludio. Mientras la vista del Señor, alrededor de la misma, entregarás a los hijos de la iglesia, y en nombre del Espíritu, recibirá nuestra mentira, para que el Dios quiera que pueda rendirse, desde el beneficio de Cristo, y para recibir el sí de la feña del Señor. ¡Gracias!